El último bloque de El Gráfico TV, vamos a un álbum de goles, en realidad es un golito el que vamos a revisar, que nos dará pie para hablar de otros temas, vamos. Ya sabes que... Y la última fecha FIFA es el de marzo. Sí. Digo, previo a... No, de marzo y junio, pero yo creo que, no sé si esa de junio cuenta ya para... Ya lo contaría, ya había sido publicada. O sea que sería mayo. Sí. Correcto. Bueno, a partir de este asunto y de la discusión que hemos tenido aquí, entre en broma y entre en serio sobre, ¡Ey! ¿Y esto qué es? ¿Cómo se come este partido? Revisamos, nos metimos, pero así de verdad a revisar, a expulgar en documentación de FIFA. Y tenemos una tabla muy interesante en la cual FIFA establece tres tipos de partido oficial. A ver. Tres tipos de partido internacional. Esto lo leímos en una circular de FIFA de hace dos años. Establece tres partidos, tres tipos de partidos. Partido de primer nivel, aquellos en los que los dos equipos participantes son las selecciones nacionales A de las dos asociaciones miembros. Ok. Pero para eso entonces tiene que haber una comunicación de parte de cada asociación diciendo... Vamos a llevarlo. Llevo a mi equipo A. En el caso que acabamos de ver, tanto Islandia como Canadá le comunicaron a FIFA que llevaban el equivalente a su selección A. No es el caso de nuestro partido del domingo. Le llama partidos de segundo nivel a aquellos en los que solo uno de las asociaciones lleva a su selección A. O al menos a otra selección que podría ser una sub-23. O a un equipo propio que podría ser, por ejemplo, lo que lleve el Salvador este domingo. O el primer equipo de un club de esa asociación. Por ejemplo, el Firpo disfrazado, por decirlo. Y los partidos de tercer nivel son aquellos en los que no pasa ni lo uno ni lo otro. Es decir, te vas a Zimbabue con unos que llevan queso. Son como los tres niveles. Entonces, el que vamos a jugar es un partido de segundo nivel. Lo que yo no entiendo es por qué le llaman de entrenamiento cuando están cobrando la entrada. Ahí se me cargué. Creo que es lo que venimos discutiendo durante dos semanas. Esa es la cosa extraña. No se entiende. Sí. No se entiende para nada. Sí, yo creo que la intención de la selección era el tema del ranking. Eso lo tenía bien claro. No quería arriesgar sus puntos. Y por eso se lanzan a decir que es un partido de entrenamiento. Correcto. Es una forma de tapar una decisión arbitrario. Pues sí. Jugar este partido fue una decisión arbitraria del presidente. Que él tomó sin consultar y hay que ver cómo lo maquillan. Y bueno, en el camino lo han ido maquillando el asunto para que en efecto no se sienta tan arbitraria la cosa. Y en todos estos días que hemos estado hablando de este partido, a cada rato sale a bailar el Firpo. Entonces yo creo que tenemos una deuda con el público de explicarle de qué estamos hablando. Sobre todo a aquellos que tienen menos de treinta y tantos años. Entonces hemos querido recordar un poco lo que ocurrió hace, híjole, tantos años, en el 94. El Salvador se fue a jugar una Copa Miami. Era un torneo que se inventaron ahí de la nada. Y ante Colombia pusimos este equipo. Todo el equipo. Carlanga, el recluta, Cárcamo, La Muerte. Ese Giovanni Martínez en realidad, Giovanni Triguero, Kiko. Viejo, era el Firpo incluyendo a Raúl Toro. Chileno. Así fue lo que hicimos en esa oportunidad. Desde entonces. Hablando de decisiones arbitrarias. Lo que pasa es que en ese entonces el presidente de la federación era Don Sergio Torres. Dueño del Firpo. Dueño del Firpo. El Firpo. La selección jugando con uniforme del Firpo. El rojo. El equipo era dirigido por Kirill Docino. Exacto. De eso es que hablábamos cada vez que aquí salía a bailar el Firpo. Esto era, fue una cuadrangular en la que Colombia deja en semifinales a Perú y el Salvador le ganó, bueno, el Firpo le ganó a Honduras en semifinales y esa fue la final de la cuadrangular. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Domingo a las seis horas. La FIFA tiene un partido internacional A de El Salvador con Raúl Toro y el Firpo en la cancha. Así es. Muy bien. Portada del gráfico, antes de irnos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Selección? No lo sé. ¿Quién? Selección. De los Cobos parece tener definido el once. ¿En serio? Sí. Sí, un posible once. Benji Villalobos, Matías. Sí. El único seguro, creo yo. Bueno, el Placo también. Sí, Mancía Mendoza, Florejaco Ibsen, en medio podrían ir Darwin, Bunyed Maldonado, La Cabra Santos Ortiz y Díaz de centro adelante. La Selección. La Selección. Ah, vaya. Y después ocho cambios para el segundo tiempo, ¿no? Para terminar de arruinarlo. Yo quiero ver a Junior Burgos. Hay otro tema. La FIFA no reconoce como internacional amistoso si tú haces más de seis cambios. Es correcto. Ese es otro aspecto que se modificó hace ya algunos años. Bueno, esperamos haberles dejado debidamente informados. Mañana tendremos una entrevista muy interesante sobre el tema del tecundó y otros aspectos de la vida federativa en estos momentos en nuestro deporte. Y el resumen de la semana, el sábado arranca la Liga Mayor, el domingo dos partidos y el trabuco del señor López, el lunes, todo el análisis en el gráfico sotero. Absolutamente no. Selección hechiza, va. Para darle algún crédito. Puede ser, Selección hechiza. Selección reclutada. Bueno, disfruten de la noche. Gracias por su sintonía. Y hay que ver las fantasías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.